¡Suscríbete al canal! Así que nos vemos en el primer pique de cualquiera, de Nubecito, de Dante, o mi pique. ¡Puros sueños también Pate hoy! ¡Ya fue Pate! ¡Producción! ¡Arrancó el torneo! ¡Yo también pejerrey con la blanca! ¡Yo tengo! ¡Ya! ¡El primer tiro! ¡Vamos! ¡Ya! ¡El primer tiro! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Empeñame! ¡Es increíble! ¡Es marios de mario! ¡Ya! ¡Gracias! ¡No! ¡Yourelo00! ¡Es navio! ¡Alcobre! ¡Alcobre! ¡Por aquí! y yo soy el primero empate el primero ahí está bonito lenguado empate más o menos unos 635 gramos ya está pesado comenzamos la jornada con buen pie la pregunta es ¿le picará mi hermanito nuevecito David? no puede ser ya le vale bonito lenguado empate bonito lenguado miren ahí aprovechando la pequeña temporada que está arrancando con lenguados aquí capater vamos, vamos, vamos por más ahí está empate ahí está eso otro lenguado empate otro lenguado otro lenguado otro lenguado ah, empate es un lenguado decente miren bonito lenguado vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, empate a lanzar otra vuelta ahí ahí vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos a dare ¡Suscríbete! 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 ¿Está? ¡No! ¡No, ahí está! ¡Es chiquitito! Es tan pequeñito que no se sienten, paten. ¡Miren! ¡Miren este animalito! Ahora el problema es sacarlos de los anzuelos. Ya. Ya está. Ya salió, salió. Salió ileso. Vamos, lenguadito. Vamos, lenguadito. Vamos, lenguadito. Vamos, lenguadito, chau, chau. Vamos, lenguadito. ¡No, lenguadito! ¡Ja, ja, ja! Vamos, lenguadito. Vuelvo, derek. A la colita nomás A cambiar de peje, a cambiar de peje, mira Miren como me lo ha dejado mi pejerrego el plenguado Pura colita nomás Ya, ahora otro 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 pejecito Así es como marro de estos pejecitos chiquitos Pequeños Ya Ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora si de verdad comenzamos el segundo round Ya en otro punto ¡Vamos! ¡Vamos! Se le fue a mi hermanito Así es, así es empate ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir pescando! ¿Qué nos queda? ¡Vamos! 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 yo quiero pescar ya nos hemos acabado la playa ya empate, nos vamos empate, reanudando la pesca vamos a probar acá, miren este sitio está bonito a simple vista, ahora si tenga lenguadas ahí lo vamos a ver pero está bonito vamos a ver 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 dos tiros dos tiros vamos tres tiros vamos a recoger lo más lento que podamos vamos a ver lo que nos permite el señal la correntada y la secuencia de olas ya empate, ya que no funciona el señuelo hasta ahora he cambiado a pejerrey miren el pejerrey este es con la amarilla pero ya está tan pasado que ya aparece con la blanca así que a lanzar en pase vamos al primer lance primer tiro primero, el primerito, el primerísimo el primerito el primerito pero que que hace el primerito elco el primerito ahí está empate ahí está empate con peje esperemos que no se vaya que empate ahora cambiamos a este 100 DR empate este es real y 100 DR señores ahí está un lenguadito con el 100 DR queremos que se haya enganchado bien ya que este señor cuenta con dos triples parece un lenguado decente de buen tamaño de buen tamaño es una miniatura miren empate miren este lenguadito miren este lenguadito empate logramos sacar el anzuelo de la boca vamos lenguadito vamos lenguadito si puedes lo lograste sé que lo lograste allá se va te jueg te jueg te jueg y con el peje empate vuelvo con el peje ahí ahí está empate mira un lenguadito de orilla miren la miniatura empate miren de tanto buscar miren que salió una miniatura miren un lenguadillo pobrecito lenguadito disculpa lenguadito por por molestarte pero no te preocupes ahorita te devuelvo chao lenguadito muchas gracias 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 chao y así empate vamos a culminar con nuestra jornada de pesca miren con mi peje cola blanca con un lenguadito de 200 gramos y así empate de esta manera nos despedimos de este video espero que por lo menos les haya entretenido no, no fue muy bien pero así es la pesca hermanos así es la pesca amigos no siempre no siempre se agarra a pescado no siempre se agarra buena pesca pero ahí estamos dándole dándole a la pesca bueno los espero en el próximo video y no se pierdan un capítulo más de su canal de pesca masiste fish nos vemos ahí estoy con Luisito David nos vemos zapatos chao chao cuídense hasta luego